Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la línea argumental que ha empleado don José Manuel referente al tema de Zapatero con los pactos con los independentistas. Y esa línea argumental nos lleva precisamente a Pedro Sánchez a la reforma de la malversación, de la sedición y de todo aquello que representaba la lucha contra la corrupción, que no es otra cosa que el latrocinio de España por los independentistas. Ha tocado un tema importante que es el de Brahim Ghali, la máxima indominia que hemos llegado desde nuestro gobierno. Vulnerar nuestras propias leyes metiendo a una persona que es un terrorista, que está enjuiciado por los campamentos de Tinduf y con un juicio abierto en la audiencia nacional, evidentemente ametrallamiento de los pesqueros, etcétera, etcétera. La pregunta es muy directa. Entiendo que aquí hay una línea argumental prácticamente de toda la izquierda, desde Zapatero hasta Sánchez, de los independentistas, hasta los separatistas y la izquierda más radical que está en el Congreso. Mi argumento, la pregunta sería directa. Entiendo que esto por sí solo ya representa una ruptura de la nación española. Y entiendo que hay unos intereses que están detrás de todo ello, de que esta gente esté haciendo lo que hace porque si no, no tendría explicación. La dejadez de funciones del gobierno a nivel internacional es palmaria. El tema del Sáhara es la mayor evidencia, la falta de apoyo de Estados Unidos. Desde este momento que nos encontramos este problema, evidentemente, ¿cuáles serían las líneas para retomar la política internacional de España referente a Europa y referente al mundo? Gracias.